Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Quiero pedir la incorporación del proyecto sesenta y cuatro seiscientos setenta y dos barra veinticuatro que se trata de un beneplácito por la carta que envió el señor gobernador de la provincia de Misiones al ministro de economía Caputo. Esto se refiere al DNU setenta dos mil veintitrés que desregula la actividad yerbatera y esto afecta sustancialmente a nuestra actividad. Creo que todos consideramos y coincidimos que queremos un estado eficiente, sin burocracia, que impulse a la economía en general. Pero hay algunas actividades que por sus características, por su forma, por cómo están constituidas, necesitan una presencia del estado para poder funcionar. Un caso que sale como ejemplo es lo que sucedió con las obras sociales a nivel país hace muy pocos días. La yerba mate también es una actividad que necesita la presencia del estado porque es un mercado imperfecto. Un mercado imperfecto oligospónico, donde un extremo hay trece mil quinientos productores que venden, y en el otro extremo hay cien molinos que compran. Pero si ahondamos un poquito más, entre estos cien molinos, diez venden el ochenta por ciento de todo lo que se comercializa en Argentina. Quiere decir que es menos del uno por ciento de los compradores. Y esto no es otra cosa que la posición dominante de un sector sobre otro. Aparándose, aparándose en esta posición dominante, importaron hierba, siguen importando, poniendo en riesgo a toda la actividad hierbatera. En este sentido, el gobernador fue muy claro, solicitó que se controle la importación de hierba, que la hierba que ingrese de otros países cumpla la misma normativa que se le exija la hierba nacional, que es lo que lo que reglamenta el Código Alimentario Argentino, las normas del MERCOSUR y el Instituto Nacional de la Yerba Mate. No hacerlo es poner en riesgo la salud de los consumidores, los mercados internacionales y la propia industria nacional. Por estos breves argumentos y otros que ampliaré más adelante, creo que se apruebe este proyecto. Y se incorpore al VAE, por favor. En consideración. Aprobado.